Bueno, queremos entregar el mejor balance para la ciudad. Yo diría que tres puntos para precisar el balance exitoso del XIX Festival Nacional e Internacional de Colonias de la Feria Bucaramanga. Número uno, la organización en la Plaza Cívica y el Parque García Rovira. Como un nuevo espacio para la cultura santandereana, donde hemos podido organizar el evento sin afectar las losas adoquinadas de piedra barichara de la Plaza Luis Carlos Garán Sarmiento. Y conseguir además muy buena movilidad y más asistencia de público. En segundo lugar, decir que definitivamente el Festival de Colonias es el espacio cultural popular de la ciudad. Es el gran evento de la feria en el sentido cultural. Y Bucaramanga hace una fiesta cultural, este es el espacio para la cultura. Es un espacio donde vienen más de 40.000 personas, Edgar, y donde no sucede un solo problema. ¿Por qué? Porque es un evento familiar, es un evento de paisanos. Y en tercer lugar, creo que el balance es exitoso. Porque hemos podido mostrar la representación gastronómica de todas las provincias de Santander, de buena parte de las cuatro regiones culturales de Colombia y de seis países invitados. Yo pienso que es una muestra gastronómica demasiado completa, donde han mostrado lo mejor de la calidad gastronómica de las colonias que residen en la ciudad de Bucaramanga. Y además, mostrar en tarima a los artistas nuestros. Es una fortaleza del festival. Aquí no nos interesan los nombres rimbombantes, los artistas que cuestan 40, 50, 80 o 100 millones de pesos. No. Aquí nos interesa fundamentalmente que los artistas nuestros. Por ejemplo, esto que estamos mostrando ahora. ¿Y en la tarima también? La torbellinada. Y la gente, mire, frente a la tarima está absolutamente feliz. Absolutamente feliz. Ahora viene un grupo de música carranguera, viene un grupo de música vallenata, porque Bucaramanga es una ciudad de cultura vallenata. ¿Sí? Luego vamos a cerrar con una orquesta. Pero la orquesta es de integrantes, todos de las colonias. Seis integrantes son de RH positivo. Pero la orquesta se llama Zabalo Show, una orquesta realmente de nuestra provincia. Zabalo Show, una orquesta.